Música Ahora para el año 2000, el año Cristo vendrá por tu lado Y si tú no estás preparado, el año malo te va a hacer sentir Y si tú no estás preparado, el año malo te va a hacer sentir No te duermas hermano, vení, la batalla final ha llegado Son 144 mil, los soldados que Cristo ha sellado Son 144 mil, los soldados que Cristo ha sellado Él se quiere tomar, el mundo en que quiere poner El sello en potencia del mal, por eso la lucha es grande, compadre Cuidado, cuidado, que la bestia no busque tu lado Con Cristo presente, que la bestia no marque tu frente Cuidado, poquito atalle, que no te sorprenda la bestia Y al que me estaba buscando, era Alberto López Me estoy preparando con mi negra, te he prevenido, no quiero caer El número de la bestia, el 666 El número de la bestia, el 666 La Biblia es el arma para ella, la espada de Cristo a vencer No te duermas hermano, alerta, Apocalipsis 1316 No te duermas hermano, alerta, Apocalipsis 1316 Él se quiere tomar, el mundo en que quiere poner El sello en potencia del mal, por eso la lucha es grande, compadre Cuidado, cuidado, que la bestia no busque tu lado Con Cristo presente, que la bestia no marque tu frente Yo no te duermas here, no te duermas ¡Adiós!